Este año tiene muchas novedades y muchas cosas nuevas, pero son acontecimientos realmente. Y por ejemplo, el Ministerio de Educación nos ha otorgado el cargo para una sala, porque quedaban muchos chicos sin su banco para ingresar al jardín. Así que después de tantos años de pedido, en la gestión de Ana, inclusive de Ana Roldán, se hicieron muchas veces el pedido del cargo, este año se concretó. Con la suerte que desde el escalafón ingresa al plantel docente la profesora Karen Smith, excelente persona, excelente profesional, que se está poniendo de a poquito la camiseta del jardín. Y bueno, inauguramos una sala, la sala color verde, que va a funcionar, o que ya empezó a funcionar, donde antes funcionaba la sala de múltiples espacios. Allí tuvimos que hacer un trabajo bastante de hormiga intenso para desmantelarla y que se convirtiera en una sala de jardín, digamos, para los niños, para alojar a los niños. ¿Matrícula ha incrementado respecto al año pasado? Y sí, y siguen estando niños sin banco todavía, sobre todo de las edades de 3 años. Hay muchísima población de 3 años y bueno, no podemos alojar a todos porque no hay espacio físico. Recibimos una ayuda importante del señor Traferri, con ese dinero fue destinado justamente para amoblar la sala verde con las mesas y las sillas, pocas cantidades porque estamos tratando de incursionar en esto de que las mesas no existan adentro de las salas, poder inaugurar algunos espacios dentro del Zoom para que puedan integrarse todas las salas a modo de, llamémoslo taller, pero en realidad lo que a mí me interesa es que se instale en los niños esta cuestión de tener muchos espacios para elegir y que ellos mismos puedan elegir y hacerse responsables de esa elección para esa producción. Que haya un maestro mediador con una planificación previa, que sepa qué es lo que va a enseñar en ese sector a todos los niños que eligen ese sector. Vale decir que allí van a estar los niños de 3, de 4 y de 5 trabajando colaborativamente en una tarea. Bueno, respecto a la educación sexual integral, si bien las chicas vienen trabajándolo durante muchos años y cuando se hace la ley se intensifica de manera más visible, digamos. Nosotros este año vamos a tratar de ver, hoy tenemos una plenaria y eso lo vamos a definir, cómo incluir actividades de la educación sexual integral para evitar clases magistrales, que justamente de eso tendría que evitarse en todas las instituciones. Y que el maestro sea verdaderamente un pescador de oportunidades de estas cosas cotidianas que surgen. Entonces, ¿cuál es la información que le vamos a dar? ¿Qué es lo que nosotros enseñamos en relación a la educación sexual integral dentro del jardín de infantes? El cuidado del cuerpo, el nombre de las partes del cuerpo, reconocer situaciones que pueden llegar a tener peligro la integridad física de la niña o del niño. Bueno, y mucho más en estos tiempos tan convulsionados y complejos en lo social. Hoy a mí realmente me asusta bastante la complejidad social. Hay muchas variables que atraviesan al adulto y un adulto que no tiene sostén, hay un niño que no está sostenido.